Y esto sí es urgente, atención, Esteban Torres confirma que en las próximas horas se presentará la solicitud de juicio político contra el presidente Guillermo Lazo por la causal 2 del artículo 129 de la Constitución. Te fuiste, hablador, vamos a ver. Sí, se mantiene una cosa pública que recibe recorrer a la luz. ¿Sentió el colegio? ¿A poco qué pruebas? ¿A poco qué más? Bueno, toda la serie de pruebas que recabó la comisión de todas las entidades que se han hecho públicas y que es como las investigaciones de toda la información que han enviado a una serie de instituciones públicas se está configurando en ese texto y espero que sea preciso y completo porque esto, sin duda, tiene razones alternativas de control de la luz. ¿Ya se están recorriendo las firmas? ¿Qué falta para que lo hicieran? Entiendo que hay una recorriendo de firmas en camino, la publicación también plantada, pero todavía no hay una firma. ¿Posiblemente en día de hoy presente? Es una opción, en día de hoy de mañana. Señor presidente. Señor presidente, conforme a su disposición, señor operador, por favor, presenta resultados. Señor presidente, por favor, contamos con la siguiente dotación. Tenemos 106 votos afirmativos, 0 votos negativos, 0 votos en blanco y 10 abstenciones. Por tanto, ha sido aprobada la solicitud de cambio del orden del día presentada por la asambleísta Rosa Cerda. Procedo con el siguiente cambio. A ver, que dice aquí. Memorando el número NCCSN, 2023-037, 515 de marzo de 2023, asunto, cambio del orden del día, sesión 855. Por medio del presente y en virtud del establecido del artículo 129, la ley armonía de la función legislativa, solicito someter a consideración del pleno el pedido de cambio del orden del día para la sesión 855, a fin de que se trate como cuarto punto del orden del día el proyecto de resolución, mediante el cual se exhorta al presidente de la República para que declare el estado de excepción Nosotros establecemos responsabilidades políticas y hemos presentado este juicio político porque los hechos fácticos, la relación circunstancial y la conducta del presidente se adecua a lo que dispone el 129 numeral 2, los delitos por concusión y por peculado, tanto en las empresas Petroecuador, Flopet y Enco. Si se va al lazo definitivamente el país tomaría otro respiro, pero ¿cuál respiro si Ordoñez sigue? Y Ordoñez probablemente sea lo que acababa de decir Rafael, si te vas a un puesto y vas a calentar ese puesto, pues simplemente no sirves para nada. Habrá que ver quién asume la responsabilidad de dirigir los destinos de este país, porque estamos cansados de la mentira, esa mentira que todos los días nos van diciendo. El Ecuador ya no puede seguir así, el Ecuador tiene que comenzar a dar pasos firmes, escuchen bien, pasos firmes para su reinstitucionalización, pasos firmes para recuperar la democracia en democracia, pasos firmes para abrazarnos y decir hemos llegado a recuperar el país y vamos a transformarlo. Solo cuando eso llegue, creo que quienes estamos inmersos en esta pelea que hemos tenido desde que se posesionó Moreno y del que nunca participamos porque sabíamos que él era un traidor. Ya seis años, aún no nos cansamos y seguimos en esta lucha.